Fue complicado, yo escuchaba comentadís, de repente opiniones que era un partido fácil porque de acá había un complicado torneo, un aranque tormentoso, que ahora eliminó la Copa, pero conozco bien el plante que tiene, tiene muy buenos jugadores, tiene una idea clara de juego, ha jugado bastante bien, creo que la diversificación se le escapó, más que me parece que era en la Libertadores, en el año pasado. Sabíamos que era un partido difícil, más que veníamos de un clásico, veníamos de ganar un clásico en condición de incitante, entonces había muchas cosas que no podíamos dejar pasar, faltó chispa, faltó en el primer tiempo tomar mejores decisiones, encontramos un equipo duro, cambió su sistema porque si jugó con este sistema, pero si cambió sus intérpretes, porque puso un equipo más agente defensiva, una línea 5 bien marcada, con laterales, ya en último después arriesgó porque la Caracas después lo terminó indicando como carrilero, pero de entrada es un equipo completamente defensivo, con archivado, con tandas, un regador, un equipo muy intenso, con puesta, en ofensiva, entonces se lo hizo complicado, costó, complicó, no estábamos finos, creo que en el segundo tiempo salimos mejor, estábamos de entrada, tuvimos más chances, trabamos más peligro, lo dominamos, lo que viene la cuadra que era clarísimo, me parece que era un carro abierto antes, pero bueno, enfrentamos un equipo que para mí, ustedes conocen más el fútbol peruano que yo, cuando me estoy conociendo, pero para mí este equipo va a estar desde los cinco primeros, atacó mal el torneo, pero va a estar desde los cinco primeros, el acumulado, porque lo veo un equipo con mucha, y realmente con mucha sangre, después contento con los chicos, por la entrega, todos piensan que las cosas son fáciles, no son fáciles, el equipo, hubo el clásico con cinco jugadores nuevos los otros días, nadie lo dijo, me esperaba que alguien lo hubiera dicho, no es el mismo equipo del año pasado, obviamente tiene mucho trabajo gracias al año pasado, defensivamente, pero el clásico lo ganamos con cinco jugadores que le ganó, más seguro, primera titular del año pasado, seis jugadores de once, y hoy la arrancamos igual, entonces, lo bueno que nos da, la gente que tenemos, cuando los chicos les toca entrar a la valiente, están muy bien, son pequeñas decisiones por las cuales no arrancan de entrar ellos, ya pasó, por ejemplo, cuando en el partido con Manucci, empezaron nosotros también, y cuando decimos los tantos, también el equipo funciona, y eso no es el mío, es el de los jugadores, de la competencia que tienen, de la intensidad, y de que están muy parejos, y que todos quieren jugar, y obviamente no pueden jugar más que once, pero, vuelvo ahora a agradecer el arranque que nuestros clientes nacieron en todo el campo de juego, con cosas siempre por mejorarlo, pero muy contento y conforme, y enormemente agradecido por los jugadores.